... Don Gustavo, ¿cómo califica esta aprehensión? Totalmente ilegal, yo me presento al fiscal, el señor vino a mi casa, yo salí de mi casa, no entiendo ni por qué andan en manillas, por sedición, por sedición, no, aquí no hay sedición, aquí lo que hay es que son un compañero marquista y voy a seducir, no había recibido usted la publicación, no me ando a tu visión, en ningún momento, es una detención ilegal, Don Gustavo, totalmente, ¿dónde se encontraba usted, Don Gustavo? ¿No tenía conocimiento de usted esa orden de aprehensión, Don Gustavo? No, 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 ¿por qué no se presentó, Don Gustavo?